No, no, nunca jamás he tenido novia, así que... Yo sí he tenido. ¿Sí? Espérate, sí he tenido. ¿Cómo se llamaba y qué mensaje le quieres dar ahora? No, no, no. Joel. ¿Quién es el nombre? Mira, Joel. Joel sigue con el nunca. ¿Por qué sí? A ver, ¿y por qué no? Cuéntanos. No sé, no tengo tiempo para... ¡Oh, dale! I'm sorry. I'm sorry. No, no, no. ¿Qué quiere decir? Es como... ¿Cómo que no se ha dado la oportunidad? No, y también nota, la mente nota en eso de novia, para hacer su futuro, su sueño, realidad. Gracias, muchachos. Él en verdad es un niño demasiado bueno y demasiado educado.